aquí lo tenemos. Hola, buenas tardes, David. Buenas tardes a todos. Feliz año. Aunque ya es día 10, feliz año. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Te veo muy oscuro, David. Es que estoy negro últimamente. Es broma, es broma. Hay un poco mejor, pero tendrías que tener... Exacto, exacto. Más que nada para que te veamos bien. Te veamos bien. Bueno, ahí yo creo que mejor, quizá. Mejor, exacto. Bueno, un poco mejor. Ahí, bueno. Oyes, milagros no hacemos, ¿eh? A mí se me ve regular siempre. Tienes que comprarte un aro de luz, David, que tú eres un compositor ya que ya tiene un impacto y que acaba de ganar, bueno, tener esos premios en Estados Unidos que tú necesitas mínimo ya un aro de luz para hacer estas cosas. Lo tener en cuenta, lo tener en cuenta. Bueno, pues nada. Un placer tenerte por aquí, por este entorno tan de tubero. El placer es mío. Y nada, ¿qué tal por mi tierra? ¿Qué tal por Toro? Bueno, pues por Toro, la verdad que hemos terminado las vacaciones de Navidad con una gran nevada y eso ha hecho que de cara mañana se suspendan las clases. Entonces vamos a tener un día más de vacaciones forzado sin estar previsto. Y bueno, pues ya teníamos ganas de empezar un poco también con rutinas porque al final a mí me gusta, tú lo sabes bien, hablamos mucho, compaginar bien los descansos con el trabajo, pero la rutina al final te hace aprovechar mejor el día, yo creo. Entonces, bueno, pues vamos a confiar que el martes podamos. Y salvo el frío, que es horroroso, pues la verdad que bien, disfrutando un poco de este parón navideño que viene bien para descansar. Pues nada, estamos encantados de tenerte aquí y agradecido de toda esta gente que está saludando. Bueno, así que nada, bienvenidos a todos. Les mandamos un abrazo. Un abrazo, está Ildefonso, bueno, un montón de gente, Juanjo. Mucha gente conocida. Muchísima gente conocida, así que bueno. Pues nada, yo creo que ya hemos hecho un poco las presentaciones y vamos a entrar al tema. David Rivas, ya sabéis, es un compositor de música para banda que lleva una proyección muy importante en los últimos años, sobre todo, bueno, pues con obras muy potentes como La Ruta del Cid, como Troya. Y bueno, también destaca que por eso es un poco la idea de invitarlo aquí, pues las obras que tiene para Tuva y para Bombardino. Bueno, entonces, evidentemente, alguna de ellas bajo mi presión, por decirlo de alguna forma. Pero me parecía interesante en estos días así que tenemos, pues hablar un poco de las composiciones para Tuve, banda de David Rivas. Y bueno, también que nos cuentes un poquito, pues cómo abordas este trabajo para un instrumento que a priori es un poco tan desconocido, ¿no? Y también, entonces, vamos a empezar, si te parece bien, por hacer un repaso por la primera obra, por las obras que tienes, empezando por la primera, que es Barbarroja, evidentemente. Bueno, pues la primera obra, como tú bien dices, esa yo creo que tú la conoces bien, ¿no? Que hago para Tuva y banda, ahí tenemos la portada, pues está dedicada a ti, como no podía ser de otra manera. Y es ese concertino tan piratesco, ¿no? Tan divertido, yo creo, que es Barbarroja, que bueno, pues surgió la oportunidad, gracias a Óscar Navarro y a la banda municipal de Alicante, de poder estrenarla allí, de poder hacer esta obra. Y cuando tú y yo hablamos allí en el 2000, entre el 16 y 17, creo que fue, pues la verdad que dijimos, el tema puede ser este, porque el objetivo es que dentro de mi estilo, y ojo, dentro de mi nivel de las herramientas que yo tengo, lo hemos hablado muchas veces en otras entrevistas, y yo en mi día a día lo digo, ¿no? Que evidentemente yo sé dónde llego y dónde no llego, lo que puedo hacer y lo que no, creo que es importante. Y se trataba de un lenguaje que llegase a la gente, que el Tuva tuviera sus partes de exigencia, pero luego también que se lo pasara bien, que los músicos de la banda bien, y que por supuesto el público, que al final también es otro de los objetivos. Así que la verdad que ahí está la primera, que fue Barbarroja, y además el placer y el honor de dedicárselo a un gran amigo, como eres tú, ¿no, David? El placer fue mío. Es decir, yo cuando empezó este proyecto de hacer un concierto que fuera divertido, que llegara al público, que la banda también se lo pasara bien, y hablamos de hacer este, bueno, y decís, ¿por qué no hacemos esto con este tema? Y yo, pues encantado. Pero es que luego la obra te salió redonda. Me encanta, mira que el primer movimiento es un poco, al principio bueno, es un poco inestable, un poco raro, un poco, pero es que tiene unos movimentazos espectaculares. El segundo movimiento es el lento, precioso, en el que la Tuva puede mostrar sus capacidades líricas, y luego el tercero súper piratesco, que es súper divertido, con unos cuantos momentos en los que nos ponen las cosas difíciles a los Tuvas, pero que al final hace que, bueno, yo creo que es muy tocable, pues para gente ya motivada, últimos cursos de profesional, superiores, lo veo muy motivado, bueno, lo veo muy posible, y yo creo que ha salido muy, me refiero a un concierto muy redondo, un concertino, que ya se ha tocado, si no me equivoco, más de doce veces a lo largo de toda España. Sí, sí, tú unas cuantas, por supuesto está dedicada a ti, es normal que te lleves la palma, pero aparte de los monográficos con el maestro Vilaplana y la municipal de Bilbao, cuando grabamos el CD Miradas, luego tú la has hecho con muchas bandas, y luego es verdad que también ha habido otros solistas, otros tubistas de España que se han interesado en ella, y que han ido haciendo, ¿no? Ese es el objetivo, al final de lo que se trata es que la música se mueva, Exacto, sí, sí, sí. Y transmitir emociones. Hay alguna pregunta que podéis ir lanzando y nosotros iremos contestando si podemos. Dice Zande, dice David, a veces componemos limitándonos con la banda o músicos o herramientas que tenemos, te lo digo desde un pueblo de 4.000 habitantes de Cádiz, limitándonos. Sí, a ver, a mí al principio me ocurría, digamos que tú pensabas en qué agrupación tenías cerca o cuál es la que tú crees que te podía estrenar una obra y al final escribías un poco teniendo en cuenta esa plantilla y si esa banda no tenía ovoe, pues tratabas de no poner ovoe o de al ovoe ponerle un papel bastante escaso. Yo ya he aprendido a que tú tienes que hacer las obras dentro del grado que tú puedas escribir con una plantilla más o menos estándar y de lo que se trata es de que tú trabajes y des rienda suelta a tu creatividad pero sin tener en cuenta las limitaciones, por así decirlo. Es cierto que luego hay agrupaciones más grandes, más pequeñas, que podrán hacer un repertorio, que no. Pero bueno, yo sí que es verdad que a veces nos hemos sentido limitados y yo eso ya lo voy dejando un poco de lado en el sentido de que es mejor creo que hacer todo al 100% dentro de tu capacidad y luego pues ya intentar suplir las deficiencias o más que deficiencias, limitaciones con otros trucos, ¿no? Pues sí, ahí está. Guillén nos dice que para cuando un concierto de Bombardino ya tienes obras para Bombardino que vamos a hablar ahora de ellas pero el concierto llegará, no lo dudes que Guillén que yo voy a presionar a David para ello. Bueno, a Guillén le mandamos un abrazo ahí que estará por Cullera que es un crack con el Bombardino es un chico muy joven pero ya lo hace genial y ya ha tocado alguna cosa mía, adaptaciones mías con el Bombardino y todo llegará, la verdad que habrá que llegar y bueno, sí que quiero mandar un saludo a toda la gente que se va conectando a todos los que dicen hola porque a veces es difícil y sí, como tú dijiste David nos gustaría interactuar, ¿no? que si dejan alguna cosa en vez de dejarlas para el final pues podemos en la conversación ir metiendo un poquito las cuñas o las preguntas, ¿no? Sí que os agradecemos los corazones porque ya sabéis que Instagram si le damos a los corazones sin duda alguna lo va a compartir y va a hacer que le salga a más gente y que haya más gente interesada. Seguimos, David. ¿Qué otra composición quieres...? ¿Cuál es la siguiente? Bueno, la siguiente fue, yo creo, en orden un poco cronológico me atrevería a decir que fue precisamente hablando de Bombardinos el Little Sharky, ¿no? Aquí la tenemos. Se la escribí, a ver, está concebida un poquito más al principio era para piano y Bombardino después hice la versión con banda juvenil pensaba un poco más para juvenil por duración, un poco de dificultad porque el objetivo era regalarle una obra a un gran amigo nuestro, ¿no? como es Aitor, Aitor Rollón Jr. Yo siempre, que estaba por ahí, sí yo siempre digo Aitor Rollón Jr. porque tenemos a Aitor Rollón Padre que es el que es amigo, amigo nuestro de hace muchísimos años, ¿no? Pero al final, pues, ya sabes se heredan cosas, ¿no? Entre otras, padrinazgos y cosas y bueno, son cinco minutos y se llama Little Sharky porque juego con el motivo del tiburón de John Williams y a partir de ahí, porque a Aitor en su día le gustaban mucho los tiburones cuando era más pequeño y tal y a partir de ahí, pues, creé una obra simpática que no es muy difícil pero que para ciertas bandas juveniles y para motivar a chavales que están a lo mejor acabando el elemental y empezando el profesional puedan tener ese punto de trabajo de exigencia y de exponerse al público como solista que es importante que lo vayan haciendo cuanto antes mejor Ahí está, ahí está también mandándonos un abrazo Yo lo he utilizado yo lo he programado en audiciones de mis alumnos de cuarto de elemental y la verdad es que a todos les parece muy divertida y bueno, es decir que es una obra para eso, para seguir motivando así que genial y nada Ahora que sí Sí te iba a decir, David, perdona para que no se nos, como son luego tantas cosas para que no se nos despiste sí que quería decir como estás poniendo las portadas para que la gente las pueda ver que a mí ya hay una marca luego podemos hablar un poco de la marca personal que tú eres especialista y llevas hablando muchos años, David pero sí que es verdad que yo he tratado de crear mi marca con mi estilo con mi sello con mi música sobre todo los temas que suelo abordar la manera que tengo de escribir porque llego donde llego y es importante saber jugar con las bazas que se te da el mejor que tú tienes pero yo siempre quiero desde hace ya unos años mostrar esa especie de marca personal acompañada pues de una imagen profesional con la edición de partituras y sobre todo de portadas y aquí tenemos que nombrar a nuestro gran amigo Pedro Alonso del Santo Job que hace maravillas y a mí hay gente que me pregunta por obras antes de darlas a escuchar y digo espérate que a lo mejor luego dices que es una caca la canción o la obra dice no con esa portada estará bien por ahí hay gente interesada en obras y tal es Camilo Camilo Tuva es un profesor profesor de Tuva colombiano y nada te iba a decir Camilo que luego escribes a David por el Instagram y él te va a decir cómo puedes conseguirla no te preocupes ningún problema faltaría más y la verdad que son portadas que son espectaculares y a mí ya me me asocian un poco a eso y yo creo que son las dos primeras y luego es verdad que en el último año gracias a a un poco este tiempo libre más de la cuenta ¿no? que hemos tenido debido a una situación terrible que es la del COVID que está haciendo pasar penurias a mucha gente en lo económico en la salud en lo personal en lo psicológico y desde aquí no podemos olvidarnos de ellos mandamos un gran abrazo y nuestra máxima empatía con la gente que lo está pasando mal peor o incluso la gente que ha perdido seres queridos que eso es lo peor que puede ocurrir pero yo siempre digo que con salud podemos hacer cosas aunque sea dentro de año y medio pero es verdad que hay gente que la situación económica y la situación un poco pues de salud es terrible entonces desde aquí nuestro ánimo y nuestro abrazo pero sí que es verdad que a mí el año pasado sin poder hacer viajes y sin poder hacer tantos proyectos como estoy acostumbrado pues ese tiempo lo he dedicado a escribir y han surgido muchos proyectos y aquí es donde vienen pues otras tres obras ¿no? de donde la tuba tiene algo algo de protagonista ¿no? a veces mucho otras veces o menos y si te parece las comentamos un poquito si quieres que seas tú ahora el que la introduzca la que tú quieras bueno pues vamos a seguir con la España que dirá la gente que es eso que nombre raro ¿no? la España y esto bueno esto es un encargo de un grande de la tuba como es Matricio ¿no? Patricio Cosentino exacto Patricio Cosentino al que le mandamos también un abrazo ¿no? y es para tuba solista y brass band quería que tuvieras ese sabor un poco hispano con recursos que se pueden acercar a la escala andaluza pero que no fuera tan claro o que sonara tan a folclore o música nacionalista española y a partir de ahí pues bueno para mí se puso un reto porque claro tuve que escribir para brass band pero para brass band original no a lo que a veces estamos acostumbrados aquí en España que son en realidad ensembles de metales ¿no? para brass band inglesa brass band inglesa se tenía que haber llevado a cabo pues en el 2020 su estreno pero bueno vamos a cruzar los dos para que si se puede hacer a principios de verano de este 21 pues la verdad que sería genial es una obra exigente es verdad que aquí ya hay otro nivel a mí me costó un trabajo enorme pero me sirvió de aprendizaje mucho así que le doy las gracias a Patricio por pensar en mí los tubistas aquí ya tienen partes de bastante riesgo y la brass band también pero bueno al final el resultado son unos 8 o 9 minutos de música ¿no? con mucha energía donde hay alguna parte un poquito más lírica pero sobre todo pues se pone a la tuba en esos extremos ya un poquito más de exigencia técnica digámoslo así sí, sí, sí aquí dice Zanser dice otra vez que la tuba desde mi punto de vista es la más importante de todas las obras es la más importante en todas las obras perdón y por eso creo que componerle a la tuba solista es un reto de lo más es difícil pero bueno imagíname como todo no le digáis eso a David que es lo que nos faltaba ya que le digáis que es la más importante la tuba porque ya me veo esta noche escribiendo algún apunte para otro proyecto bromas aparte yo creo que la tuba es verdad que es uno de esos instrumentos que en cuanto te faltan en algún ensayo echamos en falta porque te sustentan toda la armonía y tal pero es verdad que es necesario que la tuba también pues pueda mostrar al público sobre todo ese público que quizá y no tiene por qué saberlo que la tuba puede hacer más cosas que el típico pum 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 de un paso doble de un desfile etcétera entonces yo creo que es interesante entonces esta bueno a mí me supuso un reto en la escritura tuve que estudiar muchas cosas que me vinieron muy bien y aprendí y bueno pues ya es una obra de envergadura que en su día cuando tengo un poquito de tiempo tengo pensado hacer el arreglo o bien para banda que podría ser muy interesante o a lo mejor para ensemble de metales con percusión que también lleva esta obra la original percusión y es interesante también genial genial yo creo que será necesario pero primero el primer paso estrenar y luego ya exacto exacto seguimos si quieres con vamos a hablar ahora de un proyecto muy chulo ¿no? de nuestra gran amiga Ana ¿vale? si quieres te dejo que cuentes tú un poquito David Alma quiere una tuba bueno Ana es una tubista estudiante pero ya me refiero es una persona adulta que tiene su trabajo es farmacéutica en Ponferrada y bueno pues le encanta la tuba es una apasionada de la tuba y aparte pues escribe y aparte dibuja muy bien entonces bueno pues en su afán de convertir y de crear y de difundir la tuba pues ha creado un cuento musical y ella creó los dibujos y el texto y pues evidentemente contactó con David Rivas para hacer la música ¿no? y ahí es donde está bueno yo en este proyecto me lo he pasado pipa porque el cuento es chulísimo es una historia que en cuanto empiece a rodar va a llegar a todos los chavales y los niños se lo van a pasar muy bien y cuando me propuso la idea de que no quería quedarse solo con un cuento y unas ilustraciones sino que quería que tuviese una parte pedagógica por así decirlo didáctica y había pensado en hacer música donde yo he tratado de para tuba y piano tratar de ir describiendo lo que a Alma le va ocurriendo a lo largo de la historia fíjate tú Alma que chica dirá mucha gente más rara que no se le antoja la playstation o un clarionete o el piano una tuba y bueno además tiene un componente benéfico que eso Ana siempre lo lleva por bandera y a nosotros David también nos gusta siempre que por cien cosa poder ayudar a la gente que más lo necesita entonces va a ser estupendo y el proyecto está en manos de un grande como es José José Martínez tuba de la Orquesta Nacional que desde aquí le mandamos un abrazo y le damos la enhorabuena porque acaba de publicarse que ha sido elegido como profesor de musiquene para los próximos años entonces pues desde aquí un abrazo y bueno él está ahí organizando una serie con el proyecto de Ana y con la música mía un proyecto a mayores ya más global donde él va a sacar pues la todo el proyecto de Alma quiere una tuba pues a escolares a conservatorios a escuelas de musiega y creo que va a ser muy interesante si no me equivoco lo va a hacer con el dúo Two Arts eso es si si me muevo un momento es que yo bueno pues me ha caído aquí cosas si no no sería yo con el dúo que tiene con Cereza entonces bueno la verdad que genial y luego por último ya fíjate empezó la bobada con Barba Roja y al final tenemos aquí una serie de obras ¿no? esta no le damos el protagonismo absoluto a la tuba le vamos a dar digamos que el 50% bueno a mí esta portada me vuelve loco me parece súper divertida y esto es una se titula Laurel and Hardy Marching Band entonces juego un poco con ese carácter y ese rollo americano ¿no? y de las marching band americanas con toda la percusión tipo desfile que es como empieza la obra ¿no? y luego pues es una obra para flauta que va combinando flauta y flautín y tuba ¿no? está dedicada es un encargo de dos chavales muy jóvenes y muy prometedores como Sol Miguel Oscar a la tuba y luego tenemos a Pablo Fernández Tomás flauta que son integrantes de la unión musical de Pozuelo de Alarcón esa banda tan amiga y tan querida que dirige el maestro Carlos Herrero y bueno estamos deseando meterle mano porque es que la obra es divertidísima es divertidísima pero divertidísima te la has escuchado pero yo que he visto yo que he visto y que he escuchado los midis y he visto la partitura porque me la mandaste ¿qué te parece esto? no sé qué vamos yo creo que va a ser una obra que va a gustar mucho porque además es que se puede tocar súper bien y es muy divertida para todos que yo creo que es una de las cosas que tienes de sello y de marca de tu música por supuesto hay de todo y habrás cosas que son más complicadas y tal pero yo creo que una de las cosas que hace David Rivas es que la música que compones llega llega a todo el mundo y aquí este es otro ejemplo así que genial la verdad que la gente cuando te dice mira David me he emocionado escuchando esto o me he trasladado a esta época o a esta situación o he visto en la música me he imaginado cosas cada uno su película es el premio lo que mejor te pueden decir yo creo que es que tu música provoca algo ojo no tiene por qué ser siempre bueno pero lo importante es que provoque que provoque emociones que te mueva un poco por dentro yo te decía antes David que sé dónde llego donde no llego ya sabes que llego al mundo de la composición de una forma amateur que me gusta escuchar de todo aprender lo que puedo de todos y gracias a Dios como se suele decir tengo claro que el aprendizaje es continuo y no tendríamos vidas suficientes para aprender lo que nos gustaría pero yo creo que si eres capaz de dar con la tecla que a la gente le gusta y que se te da mejor pues por qué no digamos que marcar un poco toda la toda la toda la música que tú haces con ese sello personal que se trata eso pues de contar historias de colmover y por supuesto pues bueno dentro de mi nivel yo sé que hay muchas cosas que me quedan por hacer y que técnicamente hablando hay cosas que todavía no controlo y que poco a poco iré adquiriendo pero sí que es verdad que el sello está ahí que mi música pues a mí me dice a veces me pasó me pasa a veces con algún director eres un cabrito y yo digo pero qué habrá pasado dice primer día de ensayo estamos aquí con esta obra y los músicos por la escalera cantando ya bueno pues eso la verdad que yo lo tengo muy adquirido no debe de ser tan fácil por lo que me dice mucha gente pero yo lo tengo adquirido y entonces al final reconozco que aprovecho un poco ahí tienes razón y ahora aprovecho yo para llevar la charla al siguiente paso que es un poco bueno pues cómo creas estas en este caso quizás te has entrado en la tuba o no tampoco hace falta pero bueno cuéntanos rápidamente en dos o tres minutillos si es posible porque tu verborrea es complicado yo te sufro a veces el tema de bueno pues cómo planteas la composición cuando decides un tema qué herramientas empiezas a sacar evidentemente tendrás que dominar algunos aspectos como bien le dices formarte continuamente para tener recursos compositivos recursos técnicos e incluso conocer bien las nuevas tecnologías para las composiciones que estoy seguro que es así pero cómo dices ah esto lo apunto pum cómo lo sacas como bueno por lo menos que nos cuentes un poquito el proceso de composición de forma breve no te alargues que si no vale si no vale vamos rápido te lo prometo y si no pues te haces así y ya está te entendemos vuelvo a mandar un mensaje que hay mucha gente que está escribiendo palabras cariñezas desde aquí daros todos por abrazados en la distancia por si acaso lo del COVID no nos vayan a rendir y muchas gracias y tal mi proceso es el siguiente me encanta el piano no soy pianista ni mucho menos soy mal saxofonista ya lo he dicho más de una vez y yo lo que hago es siempre ir al piano me gusta el piano como punto de partida y hago borratajos saco ideas y una vez que tengo claras armonías melodías y tal pues las voy anotando y luego sí que el proceso ya es en el ordenador utilizo el programa final y dependiendo para qué proyectos el logic y ahí ya es un trabajo un poco más técnico de montaje de arquitectura digámoslo así pero sí que me gusta ir siempre al piano y dependiendo la obra con la que tengas que trabajar si es muy descriptivo o menos pues ya trabajas esa parte de intentar plasmar en música lo que la historia que te han pedido cuente y a sus personajes etcétera que un poco es muy fuerte la música exacto que ahí haces siempre una introspección y una búsqueda y una investigación bastante profunda de qué historia quieres contar pasó con Barba Roja pasa con con el CID con la ruta del CID pasa con Troya y bueno ahí saludamos a Edu a Sara a Marta están todos ahí nos dicen que saludemos besos y lo que yo sé y lo que yo sé también es que estás continuamente formándote con mucha gente que no penséis David Rivas tiene esto pero yo el otro día te llamé no me entendiste no es que estaba con una clase online recibiendo recibiendo clases entonces yo creo que también eso es algo que es muy importante y que el músico del siglo XXI y eso es lo siguiente que yo quiero tratar tenemos que tener con ser conscientes de que estar continuamente aprendiendo continuamente formándonos y ahora que tenemos estas herramientas digitales que no hace falta que perdamos entre comillas el tiempo de ir de viajar que a veces es muy interesante por supuesto pues podemos formarnos fantásticamente de forma online ya sean clases en vivo o videolecciones exacto yo es una cosa que tengo claro que voy a seguir haciendo siempre formarte pues puede ser desde tú mismo en casa escuchando cómo trabajan otros compositores o leyendo mucho pero luego yo siempre recurro a músicos a compositores que bueno pues que algunos son más mediáticos otros menos pero que se ponen a tu disposición para poder adquirir herramientas que tú hoy por hoy no tienes quizá uno con el que estoy mucho en contacto es Juan Luis Roiz que la verdad que es un crack que bueno pues hace unos trabajos estupendos y sobre todo esta parte de docencia pues a mí me viene muy bien entonces pues cada algún tiempo me hago dos horas o tres de clase intensiva y vamos viendo otros recursos por supuesto yo siempre he dicho que el antes y el después en mi si queréis llamar la carrera compositiva o por lo menos en estos años de experiencia carrera compositiva pues sabéis que empecé con Óscar Navarro pero bueno siempre luego me gusta escuchar a mucha gente y contactar con muchos músicos y yo creo que lo importante es eso tener la mente abierta y sobre todo pensar que no se sabe todo ni mucho menos porque tú hayas hecho una cosa que haya funcionado hay que ser un poco mente abierta aquí me parece muy interesante y ya entramos de lleno en la siguiente parte de la charla y es bueno pues las herramientas que el músico del siglo XXI tenemos que empezar a dominar entonces por un lado querría sobre el tema de las nuevas tecnologías que también puede ser a nivel de presencia online tanto redes sociales como la web que tú los manejas brutalmente bien y también a nivel más offline una vez que ya pase todo este tema del COVID que nos podamos mover pues todo todo lo que podemos hacer ¿no? que eso movernos que tú te mueves muchísimo siempre y ahí bueno pues ya relacionarlo con algún otro tema pero vamos en principio herramientas un poco menos de estudiar el instrumento a nivel compositivo que ya hemos hablado ahora sino de las que también tenemos que tener los músicos a día de hoy pues esto yo siempre lo comparo con lo siguiente es como el típico armario cajonero que tienes en tu habitación ¿no? que uno destinas para calcetines otro para camisetas interiores otro para calzoncillos etcétera me vais a entender el símil ¿no? que al final tú dices jolín tengo muchas camisetas interiores pero concho no tengo solo tengo un calzoncillo dos pues tú imagínate que problema habría algún día que te tocaría darte la vuelta al que usaste el día anterior ¿no? bromas aparte que ya sabes que nos gusta siempre tener ese punto de sentido del humor ¿no David? que es importante también me explico lo que quiero decir con esto a veces nos obsesionamos con focalizar demasiado el 100% en el hecho en sí por ejemplo la composición en el trabajo en tocar bien un instrumento en dirigir bien una banda en dar bien una clase hablo de evidentemente el panorama musical que es el que estamos trabajando ¿no? o comentando bien pues lo que yo quiero decir es que hay otras cosas que no se ven incluso otras cosas que no van a llegar nunca al músico ni al director de una agrupación pero que tú también tienes que cubrirlas entonces al final tienen que estar esos cajones repartidos yo siempre digo que hay cuatro muy importantes por supuesto el del trabajo por supuesto de la gestión emocional por supuesto de la gestión humana y por supuesto también el porcentaje de los descansos la familia los amigos etcétera ¿no? entonces si tú eres capaz de intentar tener un 20% o no tiene por qué ser así a lo mejor unos 35% y otros 15% pero lo que tenemos que tener claro es que al final al 100% se llega sumando estos aspectos por lo menos desde mi parcela si quieres hablamos primero David de un poco las herramientas que están a nuestro alcance como puede ser por un lado pues todas las redes sociales bien utilizadas porque tú cuelgas ahora un vídeo de una de tus composiciones o de una de tus clases David y a lo mejor un señor en Australia en 30 segundos te está viendo y el señor de al lado de tu casa no te conoce ¿no? la globalización bien entendida y las redes sociales bien entendidas te permiten tener un escaparate continuo para poder llegar a mucha gente exacto es que las redes sociales que a veces están un poco demonizadas por personas y a lo mejor por los músicos que es donde estamos realmente son un amplificador igual que el dinero amplifican lo que somos si nosotros estamos bien formados y las utilizamos de forma eficaz lo que va a hacer es va a amplificar lo que nosotros queremos trasladar por en contra si estamos un poco inestables emocionalmente y decidimos volcarnos volcar todas nuestras inestabilidades o todos nuestros recelos o nuestros problemas en las redes sociales vamos a transmitir eso va a llegar también porque lo va a amplificar con lo cual tenemos un poco que elegir la forma en la que queremos utilizar toda esta amplia variedad de redes o de canales que ahora mismo existen y si yo creo yo en mi opinión y por lo menos como lo haces tú y como yo intento hacerlo también podemos impactar de una forma muy positiva haciendo que las cosas que nosotros queremos que otros perciban pues lleguen muy bien y eso es por eso es tan importante tener una buena marca personal que lo hemos hablado alguna vez y esto una de las partes de la estrategia de la marca personal es el dominio de las redes o la creación de contenido ya sea en un blog ya sea a nivel de vídeo o a nivel de audio o a nivel escrito lo que cada uno quiera pero si no te iba a decir perdona David te iba a decir que además tú sabes que en esta inmediatez que vivimos y en estos estreses que a veces tenemos no tenemos tiempo para determinadas determinadas cosas como puede ser bueno o más que tener tiempo a veces no ponemos punto en que si te mandan un papel o GES leas cinco folios pero sin embargo un vídeo de 15 minutos tú vas en un viaje en el tren en el bus en el metro estás tirado en el sofá de casa o medio comiendo y te lo pones entonces al final yo creo que tenemos que aprovechar las redes sociales pero claro al final esto es un arma de doble filo le tienes que dar contenido porque si tú en Facebook publicas una cosa mañana pero la siguiente publicación es dentro de dos meses y medio o tres la gente se ha olvidado de ti ha desconectado un poco y no te ve como una persona que generes contenido a veces ese contenido tiene que ser recordatorio de cosas entonces al final tener una buena página web tratar de tener tu marca personal que la gente somos humanos yo en mi vida personal pues tendré momentos de altibajo como todo el mundo pero también lo que tú decías antes ahí si tú proyectas siempre una sensación de buena energía de buen rollo de positivismo y tal al final se va a ver marcado en tu música y al final el de enfrente también va a percibir de eso entonces creo ahora estamos en Instagram y estamos llegando a mucha gente pues un Instagram bien utilizado un Facebook bien utilizado tener una buena página web donde alguien a cualquier hora del día y desde cualquier lugar del mundo pueda acceder a ver qué trabajos haces y quién eres tú porque ha podido aparecer tu nombre y no te conoce de nada creo que es muy importante y a partir de aquí podemos pasar a la segunda parte que es todo esto que hablamos de la gestión y aprovechamos para saludar que nos piden saludar entre otros veo por ahí al maestro Antonio Guerrero un gran amigo y un grandísimo músico y director y a todos los que estáis por ahí porque sí que ponéis palabras de cariño y a veces nos enrollamos y no perdéis que nos haremos caso es simplemente nada solo una cosa una pregunta Zande decía buenas otra vez David Tuva ¿crees que hay poco repertorio para tu asolista o vais bien? vamos bien el problema que la mayoría del repertorio para tu asolista es de mucho nivel y sí que hace falta tener un poco más de repertorio pero que cada vez hay más yo creo que hay mucho donde elegir nivel intermedio y bajo pero vamos eso va poco a poco yo estoy contento porque hay mucho evidentemente cada día va saliendo más gente que está componiendo cosas chulas así que yo creo que vamos bien vale pues entonces pasamos a además es que ahora se están haciendo grandes trabajos como tú bien dices poco a poco y esperemos que continúen pasamos a la parte un poco más personal o emocional David es decir que yo sé que eres una persona que esto lo miras mucho que pones mucha atención en las personas porque eres como eres tú es decir que yo siempre que digo cuando os cuento una anécdota súper personal que cuando David y yo quedamos en toro tenemos que escondernos para poder hablar tranquilamente porque le para todo el mundo o se para con todo el mundo y digo por dios me estás hablando conmigo así que bueno eso significa la época de que me das estas cosas es que lo he dicho más de una vez pero aprovecho aquí el momento para decirlo una más porque esto nunca desde mi humilde opinión estorba ¿no? que es lo siguiente hablo de de mi experiencia como la puedes tener tú David que tú pues también eres una persona mediática y conocida a través de de tu trabajo y de la tuba ¿no? y la verdad que que la gente que tenemos impacto en una parte de la sociedad en este caso en una parte de sociedades musicales ¿no? yo siempre digo que estás en los sitios por la gente no se nos tiene que olvidar estás en los sitios por la gente si tú descuidas a la gente llegará un momento que a lo mejor tu trabajo solamente esa parte ese porcentaje de trabajo de una composición o de que tú una clase la hayas dado muy bien puede que siga valorándose positivamente pero a lo mejor la gente lo recibe desde otro punto de vista desde otro prisma si abandonas a la gente yo puedo tener 200 obras escritas David pueden estar en un cajón porque la música necesita cobrar vida ¿cómo cobra vida? cuando un director decide programar una de tus composiciones y los músicos en el atril la ponen y tocan un cuadro yo pinto un cuadro lo pongo aquí atrás y en un minuto tú has visto el menos ¿no? la mayoría del cuadro ¿no? y luego puedes contemplarlo un minuto una hora diez horas cien horas lo que tú quieras pero la música necesita tiempo y necesita cobrar vida entonces yo mi opinión es que estás en los sitios por la gente y que a la gente hay que atenderla ojo con esto no quiero decir que tengas que decir sí a todo ¿eh? atenderla seguramente lo más importante es decir no a muchas cosas ¿no? pero porque cuando dices no a muchas cosas de fuera te estás diciendo sí a ti pero cuando tienes el proyecto pero lo que dices tú que hay que atender a la gente yo lo tengo clarísimo y yo creo que unas cosas en las que tú y yo nos diferenciamos es que normalmente cuando alguien requiere algo de nosotros tiene una respuesta de una forma bastante breve dentro de las posibilidades que tenemos todos los días por supuesto pero yo estoy muy de acuerdo con esto porque al final tratamos con personas y antes de músicos somos personas y a veces mi sensación es que a veces los músicos se nos olvida esto y ponemos delante yo soy un gran tubista yo soy un gran flautista o soy un gran compositor entonces de repente olvidamos la parte emocional con la que nos transmitimos las personas con las que nos comunicamos con las emociones ¿qué tal estás? muy buenos días feliz año ¿cómo está tu familia? y hay veces que se pasa directa se salta y necesito esto o oye genial pero buenos días es un pequeño detalle pero creo que marca diferencias ¿no crees? estoy muy de acuerdo contigo y yo pues creo que es que esto es de vital importancia además no nos damos cuenta que el esfuerzo que hay que hacer no es tan grande ¿sabes? y el resultado que se consigue es enorme como tú bien has dicho somos personas antes de cualquier cosa antes de médico de fontanero de albañil de músico de profesor de abogado de carnicero eres persona ¿no? y la gente al final se va a quedar con la persona porque yo imagínate que voy a una banda de Albacete por poner un ejemplo ya que está por ahí Marcos al que le mando un abrazo por las palabras bonitas que me dedica y se hace una muy buena versión de los últimos días de Troya y tú has estado con ellos y la parte musical se ha trabajado pues pasará una semana y dirán pues qué bien los últimos días de Troya pero cuando pase un mes ellos ya están a sus proyectos y ya no se acuerda de Aquiles pues ni la madre que lo pareo por así decirlo ¿no? pero sin embargo si tú te has comportado pues como un gilipollas al final pasará un año y dirán ¿os acordáis aquel de Troya? sí el gilipollas yo creo que esto es una suma tú tienes que estar con la gente tienes que ser uno más hay que saber escuchar aprender de todo el mundo y ser un eslabón de la cadena tú has hecho una obra pero necesitas de un director de músicos y de un público ¿qué sentido tendría esto? yo veo muchas veces David si quieres por enfocar la conversación por ahí que hay gente que pierde mucho bueno pierde mucho tiempo perdón por supuesto la gente puede dedicar su tiempo a lo que quiera faltaría más no soy yo nadie para decir nada a nadie estaría bueno pero sí que a veces leo publicaciones en Facebook que son como muy tóxicas ¿no? que se comenta siempre como para generar un debate pero un debate negativo tóxico porque a mí debatir me gusta a mí no estar de acuerdo con gente me encanta ¿no? porque si estuviésemos todos de acuerdo en todo tú no puedes gustar a todo el mundo habrá gente que opine de ti cosas ya no digo musicalmente que eso faltaría más y estar en todo su derecho incluso personalmente tendrán opiniones dispares bendita sea ¿no? bendito sea porque si no tendríamos un problema pero sí que es verdad que yo a veces que se generan debates un poco tóxicos que te hacen perder mucho tiempo en vez de a lo mejor estar generando proyectos o diciendo pues voy a poner algo positivo que tenemos que pensar que nosotros a veces con nuestro trabajo y esto lo decía mucho el maestro Bill Laplana tenemos la capacidad de que en algunas ocasiones incluso hacemos felices a las personas pues una persona que lo está pasando mal si encima ven en Facebook una cosa súper depresiva o algo tóxico para generar problemas y debates comentar de aquí comentar de allá pero en plan negativo pues no sería mejor venga vamos a sumar todos ahí está me has quitado la frase me has quitado la palabra la clave es cómo sumo yo en esa ecuación en esa relación con esta persona qué sumo qué puedo hacer yo para que esa persona sienta que yo le ayudo en algo más a veces te lo pide directamente oye necesito esto tengo esta duda cómo me puedes ayudar aquí y otras veces sencillamente es pues con una una presencia emocional pues hacia la positividad ¿no? hacia el apoyo ánimo enhorabuena sigue por este camino porque al final el camino que haga cada uno pues es su camino y lo que tienes que hacer es apoyar e intentar sumar y bueno si alguien te pide un consejo más profundo pues ya evalúas y ya le dices un poco pues tu opinión pero sí yo creo que la clave es lo que estás pensando es poner delante a las personas empatizar un poco y decir cómo puedo ayudar yo lo digo a veces cuando hablas con unos con directores de bandas o con yo aquí me tienes para lo que necesites aquí me tienes para lo que necesites y nada damos saludos de todas formas un montón de gente de toro mucha gente Carmen Sara y a los de de otros sitios que digan un día como hoy domingo mañana vuelve el curso o la gente tiene que trabajar y dice estamos escuchando aquí estos dos pues ya sé agradecer que pierdan su su tiempo escuchándonos un rato así que para todos un gran abrazo y esto está muy unido David volviendo a este tema pues con lo que hablamos de gestionar y tal te pongo un ejemplo muy rápido una persona dedica decide perder un minuto de su tiempo a escribir un mail o un mensaje bonito en Facebook o en Instagram porque considera que algo que tú has hecho pues a él le ha gustado y no quiere quedarse simplemente con la opinión de me ha gustado sino que se lo quiero manifestar al que lo ha hecho en este caso a mí como compositor por ejemplo o a ti cuando haces clases hombre pues qué mínimo no te digo que tenga que ser instantáneo pero qué mínimo de a esa gente contestarla yo veo a veces gente que le están llamando guapo en Facebook y ya no es que conteste a la gente dándole las gracias es que ni tan siquiera pierde el tiempo en darle un me gusta al comentario como diciendo no no me lo llaman porque aquí estoy yo que soy el rey del mambo y soy mejor que todos entonces cómo no me van a felicitar si yo no es que me lo merezca es que aparte de que me lo merezco pues estoy por encima del bien y del mal me pongo un poco aquí tremendista David pero es que ocurre es que ocurre y como ocurre a veces hay que marcarlo eso lo hemos visto todos y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de todo lo que haces tú es que punto uno haces justo lo opuesto de lo que acabas de este ejemplo que acabas de comentar es decir tú salvo que sea una cosa desbordada como lo del otro día casi a todo el mundo hay un corazón y un agradecimiento a casi todo el mundo bueno a todo el mundo salvo que sean 500 mensajes porque evidentemente no vas a estar ahí tres horas escribiendo y haces ya uno global ¿no? pero pero una de las cosas que yo veo es que tú interactúas con mucha gente es decir me refiero un like un enhorabuena uno y eso es algo que creo que en el mundo de la música hace más falta porque estamos un poco en ese entorno competitivo que es verdad porque hay competencia pero eso no significa que no tengamos que ser educados y que no deseemos a otro lo mejor por supuesto porque estamos seríamos un pensamiento muy tóxico decir no voy a no voy a y envidioso por supuesto no voy a decirle a esta persona algo que ha conseguido algo positivo y lo ha querido compartir con todo el mundo no poner ahí pues eso un gesto o un reconocimiento para que así pues eso no impacte tanto o que no vea que he sido yo cuando es justamente lo contrario porque si no hacemos eso estamos demostrando que a nivel emocional estamos tenemos un problema y al final yo creo David que las sinergias positivas como se dice y el karma es que lo único que te puede hacer alegrarte del bien ajeno lo único que te puede provocar es mayor felicidad a ti lo tengo claro yo no me considero ni mejor ni peor que nadie pero desde luego los pensamientos positivos y el alegrarte de la gente yo creo pues que al final te hace estar en una senda de tranquilidad emocional de felicidad y ojalá todo el mundo le pudiera ir genial porque eso quiere decir que a todos de rebote nos iría muy bien entonces al final yo no quiero decir que lo que yo haga sea la norma y sea lo bueno ni mucho menos simplemente hablo de mi experiencia y que hoy por hoy creo que estoy muy a gusto como lo que hago como me funciona y hay gente que a veces piensa contestar uno por uno pérdida de tiempo no enriquecimiento personal contactos y hombre la gente pierde un tiempo en ti que mínimo de tú luego también alegrarte de cuando a esa persona te enteras de una noticia positiva para él y que mínimo de agradecer que está dedicándote unas palabras de cariño yo a raíz perdona que te corte de ahí si sigues a raíz de estos galardones de las medallas en los Global Music Awards en Estados Unidos ha habido dos o tres días de locura por la calle llamadas de teléfono Whatsapp por Instagram por Facebook pues hombre aunque te lleve tu tiempo hay que ser agradecido porque es que esa gente te está mostrando incluso mucha que solo te conocen de ver tus creaciones musicales ¿no? y estás perdiendo un tiempo en ofrecerte su cariño y su empatía ¿no? pues hombre qué mínimo de corresponder como poco de la misma manera o intentarlo al menos totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y creo que es el camino y yo la verdad que he aprendido muchísimo de ti durante todos estos años de amistad en el que hemos hemos visto pues esto como ha sido creciendo y como ha sido cada vez teniendo más impacto gracias a tus fantásticas composiciones y una cosa que quería decir antes es que el tema de sumar se puede hacer de muchas formas ¿no? pero quizás una de las cosas que tú tienes y que yo voy creando también poco a poco es que tienes un proyecto es decir que tú sumas con tu música que sumas con un proyecto y esto es algo que me parece interesante que nosotros los músicos pues normalmente pues podemos sumar tocando ¿no? pero si creamos algo un poco más compasto como puede ser en mi caso tienes la opción de dar una conferencia hacer un cursillo tocar de solista o tocar justo junto con la agrupación esa es una forma de sumar y la idea es que y más en este siglo XXI que yo creo que los músicos tenemos que empezar a entender que hay que empezar a generar proyectos personales totales en el que tú ofrezcas varias cosas ¿me entiendes? porque tú David has hecho ya por supuesto tienes las composiciones eres profesor de música entonces por lo tanto has dado ya también clases de cómo componer de cómo organizarte la composición de qué es lo que significan tus obras ¿entiendes? hay mucho más y puedes sumar en muchos aspectos diferentes ¿no? y eso es porque tienes esta acción de sumar pero también tienes un proyecto detrás y eso es algo que bueno creo que me parece interesante que hay que tener no solo la parte no, yo toco vale pero ¿qué más cositas puedes hacer? puedes dar una masterclass puedes dar un un curso de composición en tu caso ¿me entiendes? y eso también ayuda a sumar mucho más sí, al final como tú bien dices tiene que ser un todo volvemos a ir saludando a la gente que se va incorporando a Isidro y a otra mucha gente ¿no? porque no nos da tiempo a veces a comentar todo sí que por ahí Sánchez ha dejado otra pregunta luego hacemos un repaso de las preguntas ahora que estamos terminando ¿qué es mejor que el compositor para dirigir? bueno no tiene por qué yo creo que se puede dirigir si tú no sabes dirigir muy bien y no tienes herramientas pues siempre es mejor que lo haga un director y tú poner tu obra al servicio de ese director y de los músicos y siempre se va más interesante yo ya hace mucho tiempo que dije yo solo dirijo mi música para evitar estropear el trabajo a nadie por si acaso porque yo no me considero director pero bueno cuando lo tienes que hacer con tu música tratas de hacerlo lo mejor posible y sí estoy muy de acuerdo contigo David en el tema de un proyecto global que no sea solamente la música que tú haces con tu estilo con tu sello que es la que tú has ido poco a poco haciendo o digamos que es donde te encuentras más cómodo pero al final que te vean como no me pongo un ejemplo de obras muy interpretadas mías La ruta del Cid no que digan bueno la ruta del Cid está ahí pero luego viene esto otro y tal no sino que la ruta del Cid sea un porcentaje pequeño de un top que es en este caso pues Rivas o llámalo como quieras la marca que puede ser David Rivas con esas portadas de las que hablábamos antes esa edición de partituras bien hecha y luego una música con un sello hay mucha gente que dice estoy escuchando esto pongo la mano en el fuego que es de Rivas eso aquí a veces parecía como algo despectivo y negativo y sin embargo me parece estupendo porque si dicen se nota que es de Pepe y no eres tú o de Juana entonces estoy muy de acuerdo contigo y aparte de eso no es solo una composición sino que tú puedas hacer un zoom con una banda y contarles cosas y conectar con esa gente viajar ir a los sitios yo esto lo hago mucho siempre que puedo viajo ¿no? porque al final pueden pensar el compositor ahí fumado por la noche durmiendo tarde despelujado con ojeras no, no somos una persona más dentro del escalafol ¿no? de la suma que hablábamos antes que se necesita para conseguir que una obra llegue al público ¿no? y yo creo que es importante contactar con la gente exacto el tema de viajar engarza muy bien con todo lo que hemos visto de la parte humana nuestra y tú es algo que yo que algunas veces te he acompañado en viajes y tal y por cosas que hemos hecho con tú cuando ha salido Barba Roja y es algo que yo creo que es pocos compositores yo estoy viendo que se estén moviendo como a lo mejor has tenido tú de estar 13 semanas por ejemplo cerca de Semana Santa o alguna cosa de estas 13 semanas viajando todos los fines de semana y eso es algo duro que parece que bueno vas ahí en plan compositor pero al final no eres uno más y esta es una diferencia que te da mucha información lo primero de cómo ven en tu caso los músicos y los directores tu música y eso y bueno y luego por supuesto la conexión tan importante con la que tienes que tú vas por casi cualquier sitio y siempre te conoce todo el mundo bueno que hay ejemplos de que David Rivas estaba por Nueva York y se encuentra con alguien que lo conoce es decir eso entre los de toro lo tenemos hay ese dicho pero es que es así porque estaba en Italia me encontré con uno de toro me encontré con uno de toro entonces bueno es por algo porque conoces mucha gente y es ese contacto humano y ese esfuerzo que has decidido hacer con lo cual me parece me parece que es una marca tuya eso sí como dice ahí Sara Renfe me ha nombrado hijo predilecto me quedan 10 puntos para locomotora a ver si este año lo puedo conseguir y luego ya la intento desaprovechar no yo creo que a ver no todo el mundo a lo mejor lo puede hacer por horarios por trabajo pero yo es verdad que de lunes a viernes por la mañana doy clase en el Instituto Pardo Taver aquí de toro encantado con mis alumnos mis compañeros y te permite tener los fines de semana desde una hora prudente el viernes libre para que esperemos que se pueda retomar esa actividad poder ir ya a sitios y contactar porque al final es que eres uno más y la gente puede decir en el atril los últimos de Astro ya a ver Rivas ¿cómo será este? alto, bajo, guapo, feo, gordo no sé qué no sé cuál pero si luego tú ya vas allí mira pues un poco una mezcla de todo ¿no? lo que he dicho pero por lo menos lo hemos conocido ¿no? y ahí está convivir que al final si yo siempre digo muchas veces que la música es la excusa porque en la mochila de tu vida lo que la vas cargando es de experiencias positivas las negativas son importantes tenerlas también pero al final lo de la gestión emocional que hablamos antes es como tú sabes gestionar eso ¿no? si tú sabes gestionar bien las emociones creo que puedes hacer un equilibrio entre lo positivo y lo negativo ¿no? que también es importante que pase lo negativo porque te hará ir luego a lo positivo pues con mayor firmeza y con más ganas pero yo al final digo que en la mochila hago este gesto vas metiendo a la gente porque al final yo me acuerdo de la gente más que ya yo con algunas bandas no me acuerdo ni de la obra que hice pero sí me acuerdo de algunas personas del director del fin de semana que pasamos cuando es por ahí por la zona de Valencia pues la paella que te hiciste cuando es en Valencia pues el pulpo no sé qué ya teníamos esa cara de gastronomía ya lo sabes tú David que también es importante ¿no? al final yo creo que yo creo que es muy importante ¿no? Dice Sara el tema de anécdotas que yo alguna he tenido sobre todo cuando nos toca correr por Madrid con la tuba cargando y tal pero bueno en fin bueno David vamos a ir cerrando y creo que vamos a hacer un repaso un poco por los comentarios que teníamos por aquí ¿vale? y alguna pregunta si tenéis alguna pregunta pues la podéis dejar y la contestamos a modo de cierre esta charla tan interesante y tan entretenida que con David o le cortamos o si no tiramos aquí tres horas estamos encantados de que estéis aquí tantas personas 35 30 de continuo es genial que David engancha habla fantásticamente bien que es otro de sus dones y bueno pues eso pues eso vamos a ver alguna pregunta que tenías por ahí detrás no sé aquí viene Cajarimba dice yo admiro muchísimo a gente como estos dos maestros que están conquistando el alma de las personas muchas gracias Marta totalmente de acuerdo no sé si David el gran maestro Enrique García Asenzo dijo que esto lo dice Isidro que el que es bueno escribiendo dirigiendo no vale y así creo que tiene parte de razón que opináis bueno pues evidentemente tú dile a Vila Plana que también escribe música que dirige mal ¿no? por poner un ejemplo que ya ha salido el nombre variante al final yo creo que es en función un poco de el caso sí que estoy de acuerdo que quizá es bueno que tú te centres en lo que crees que puedes hacer mejor eso sí ¿no? claro no querer hacer ser director compositor maestro profesor sino yo creo que al final sí que es bueno centrarte por lo menos a niveles un poco más profesionales en lo que tú crees que puedes hacer mejor pero bueno no estar reñido con con que a veces puedas hacerlo medianamente bien el 50-50 cycling tuba que es Ricardo Jaramillo dice Níjar dirigiste y lo hiciste muy bien muy buen tiempo qué buena experiencia la de Níjar lo pasamos genial sí desde luego toda esa banda bueno el monográfico que hicimos allí sí sí sin duda lo de dormir tarde trasnochar Sergio es muy cierto yo pienso que cuando un compositor dirige su obra no hay director que lo haga que lo haga sombra humildemente bueno esto es lo que decías antes depende mucho del director porque si es un director muy bueno que ha conseguido conocer la obra y profundizar pues a lo mejor te ha sacado una versión que el compositor puede estar sorprendido yo creo que David me acuerdo que cuando estuvimos en el en el certamen internacional de bandas viendo viendo la sección en la que en la que estaba los últimos días de Troya nos sorprendió la grandísima variedad de las de las versiones de Troya y como algunas eran espectaculares que entonces bueno al final también es esa creatividad de los directores ¿no? la verdad que que sí que lo maravilloso de la música es que la obra será siempre la misma sobre el papel pero cuando cobra vida siempre será diferente y yo creo que esa frase resume mucho lo que es la música y lo maravilloso de este mundo ¿no? que nos apasiona aquí hay una entrevista interesante una pregunta interesante como estudiante de quinto me preocupa y me estoy quedando sin baterías en los airpods la prueba de acceso superior en composición ¿qué consejo podrías darle? David bueno si quiere hablar más detenidamente puede escribir si quiere luego un mensaje por privado y le comento bueno yo creo que al final si tú tienes un objetivo que en el caso de este alumno es ir al superior a hacer composición pues es que siga su camino que se centre en lo que quiere que trabaje que se anime que sea siempre con una mentalidad positiva aunque es verdad que tenemos épocas en las que nos puede venir bajón y bueno dependiendo luego un poco lo que cuál sea su proyecto de vida al final yo siempre digo que el proyecto en la vida es ser feliz y ser feliz para cada persona es a través de y todo es súper respetable no hay gente que dice yo no salgo de casa pero tengo ahí un huerto que me encanta cuidarlo todas las tardes y es feliz pero eso quien te dice que sea menos o menos importante que el que viaja todos los fines de semana o el que dirige en grandes auditorios ¿no? a veces estamos muy equivocados y tratamos a la gente de primera de segunda de tercera dependiendo a lo que se dedique y no nos damos cuenta de que la felicidad es el objetivo yo sí haciendo lo que hago igual que tú David no fuese feliz no lo estaba haciendo que no le quepa a nadie la menor duda y yo a ese alumno le diré que a lo mejor yo en la prueba de acceso no le puedo dar muchos consejos porque yo todo el tema composición lo dijimos al inicio de la charla ha sido siempre a nivel un poco amateur hobby ¿no? pero bueno hay grandes conservadores y grandes profesionales que le pueden ayudar mucho y podemos hablar si quiere en privado formación formación si tienes claro que te gusta eso compón mucho punto uno y luego pues intenta formarte con mucha gente para tener muchos puntos de vista ¿vale? eso ahí tienes dos años para poder hacerlo así que así que ánimo y bueno a ver alguna vez nuevo CD ¿para cuándo tienes pensado? pregunta por aquí Bully David bueno pues habrá noticias habrá noticias habrá noticias a Bully pero de momento no podemos desvelar nada exacto bueno exacto bueno pues nada David yo creo que ya vamos una hora así que creo que es el tiempo adecuado es que no te calles es que no te calles David no me dejaste hablar se nos está acabando se nos está acabando la batería de los iPods así que bueno vamos a cerrar agradecer a todos muchísimo su presencia aquí continuamente 30 personas está genial que sepáis que esto va a quedar guardado en IGTV pero también lo llevaremos al canal de YouTube y bueno damos agradecemos una vez más ahí tenemos a Sara Pérez a Marcos a todos los que habéis estado ahí agradeciendo y de verdad que ha sido un placer David tenerte aquí que nos hayas contado y les mandamos un abrazo muy fuerte a todos y tendremos que hacer algún otro porque se nos queda un cortito pero la verdad que es un placer tener gente detrás de la pantalla tan querida y que considere que lo que podemos decir no solo les parezca entretenido sino que a veces es incluso interesante exacto exacto así que nada bueno David un abrazo y a ver si nos vemos pronto de una vez que me debes muchas cenas eso es y no olvidéis precaución y cuidaros mucho lo más importante es cuidarnos y estar sanos porque con salud ya sabéis que conseguiremos lo que nos propongamos y a ser felices que en los tiempos que corren es casi una profesión de riesgo así que vamos a intentarlo por el momento ahí está un beso para todos un abrazo un beso para todos